¿Sabes que este jugador tuvo el mayor más o menos de Boston Celtics durante el Juego 1 con más 22? Aquí te recordamos esta gran actuación. Así es, igual paro, Andy, solo a las tarjetas de la semana recta final de esta gran temporada de la NBA y te invitamos a que te subes al canal de YouTube donde tenemos todo el contenido que tú quieres ver. De hecho, acaba de ser el NBA Week y la verdad es que tuvimos grandes cosas, así que métete al canal, revísalo y disfrútalo con nosotros. Y ahora sí, mi querido Diego, hablemos de Giant and Brown. Teníamos que hablar de alguien de los Celtics. Yo sé que las cosas ahí van medio complejas, que estamos agarrando ritmo en estos finals, pero la verdad es que este es un jugador que me parece que había que tocarlo porque aunque no es el jugador que más brilla, probablemente el roster de los Celtics está haciendo una gran labor y le está echando muchísimas ganas. Sí, estoy completamente de acuerdo en cuanto al juego del 1, sus 24 puntos bastante buenos, creo que es un jugador que defensivamente también tiene que estar muy presente. Ya hasta la fecha ya es una pesadilla para Draymond Green, pero es lo bueno, esta batalla defensiva que va a ir creciendo dentro de estas finales y también Jalen Brown, fíjate, el primer jugador que firma con la agencia Tonda Sports de Kanye West. A ver qué tal, a ver qué tal. Estoy hablando de eso hoy, está interesante. A ver cómo le va. Espero que bien, porque el chiste es que estos jugadores puedan llegar más lejos. Es un jugador joven, está tratando de hacerse un buen camino y una gran trayectoria en este equipo o en otro en la NBA, ya lo veremos a la larga, pero sí creo que es un jugador de esos que hay que destacar en estas finals. Vamos a cargarlo con defensa, clutch y ética de trabajo. En el tema de la defensa ya lo mencionabas, creo que ha comenzado a ser de verdad un dolor de cabeza para ciertos jugadores, pero a mi gran parecer y conociendo un poco más a mi equipo, hay un Marcus Smart, hay un Horford, hay un White, que la verdad es que hacen una labor mucho más grande en ese punto. Yo no estoy diciendo que Brown no lo haga, pero Brown está jugándole a los dos bandos, a la ofensiva y a la defensiva. Y si nos vamos al tema defensivo, creo que estos tres son los grandes de los Celtics, así es que es por eso que sé que Brown trata de ayudar, sé que trata de estar en la posición, que está dando dolores de cabeza, pero en el tema defensivo creo que le voy a dar un 4, porque creo que sus habilidades todavía están por definirse exactamente en dónde se van a quedar. Es por eso que me voy con un 4. En el tema de clutch, la verdad es que sí le voy a dar un 5. La verdad es que este es un jugador que ha sido básico en los últimos cuartos, que ha sabido ponerse en el lugar correcto, que está buscando en los últimos minutos para hacer la jugada perfecta, creo que es donde mejor le ha ido, incluso en porcentajes. El 66.7% de tiros de campo los tiene en los últimos cuartos, al igual que los triples, así es que creo que en este tema del clutch y de saber perfectamente dónde apretar las tuercas, pues lo está haciendo bastante bien, es por eso que le voy a dar un 5. Y en ética de trabajo, la verdad es que me puse a leer a lo largo de la semana cómo es que se llevaba, cómo es que trabajaba con su equipo, cómo es que aprendía de ellos y creo que también se merece un 5. ¿Por qué? Porque a final de cuentas él sabe que hoy por hoy es un poco de aderezo para que un Tatum, por ejemplo, pueda brillar como lo está haciendo, sabe dónde estar parado, está leyendo a sus compañeros sobre la duela y para mí eso creo que es muy importante. Habla de hecho muy bien de ellos, los apoya y dice si yo estoy hoy para hacerlos brillar a ellos, está padrísimo. Así es que para mí eso es ética de trabajo, saber dónde estás colocado, tener confianza y respetar a tus compañeros. Exactamente, estoy de acuerdo. Un jugador que trabaja muy bien en equipo, no por nada, ya habíamos dicho, son más o menos, es de más 22, lo cual representa una estadística impresionante para los Celtics, así que tiene que estar presente en estas finales. Estas fueron las tarjetas de la semana. Nos vemos a la siguiente. Andy Sola, Diego Alfaro.